También le hemos planteado a ustedes que nos vayan enviando algunas preguntas y nuestro equipo de producción ha señalado una pregunta para cada uno de los candidatos. Van a tener también un minuto y medio para responder. Veamos la primera pregunta. Dice así, Carina Oliva explicará por qué apoya públicamente a la anti-influencer Naya Fácil siendo que promueve la prostitución, drogas y alcohol entre los jóvenes. La batalla final MB dice Berito. Carina Oliva explicará, me imagino, podrá explicar por qué apoya públicamente a la anti-influencer Naya Fácil siendo que promueve la prostitución, drogas y alcohol entre los jóvenes. Me imagino que se refiere a un video que ha circulado en las últimas horas de una conversación que usted tuvo con ella. Sí, primero creo que es importante cómo se usan los verbos. Una cosa es promover y otra es dialogar. Y aquí la construcción de la sociedad, de la región metropolitana, de la ciudad se dialoga con todas, con todos y con todes. Con aquellos que incluso han sido callados, silenciados, invisibilizados. Aquí hay sectores de la comunidad de la región metropolitana, por sus orígenes, por su experiencia, por su vida, no se les escucha. Y creo que lo que a nosotras nos promueve, o lo que a mí me promueve, es saber qué está pasando en distintos lugares. No estar diciendo qué es lo que hay que hacer. Ni quién es bueno, ni quién es malo, ni quién es más digno, ni quién es menos digno. Yo creo que aquí son cosas muy diferentes. Saber qué vive una mujer como Naya, su experiencia, por qué, no significa la promoción. Saber lo que ocurre en Chile con niña y niña adolescente es importante. También saber qué lleva a las personas a tomar distintas opciones, decisiones. Yo creo que nadie promueve ni el alcohol, incluso ni la prostitución, pero eso no significa que una persona sea una persona más digna o menos digna. Yo creo que hay que ser inclusivo, democrático, y creo que esos son los valores que a mí me promueven. Conversar con cualquier persona hoy día es un valor, creo que, para construir esta sociedad y una ciudad que no excluya a nadie. Y creo que también me parece que hay una lógica de excluir permanentemente, sobre todo a mujeres, de cuestionarles, de ningunearles, y que es importante hoy día que esos valores los vayamos cambiando. ¿Para qué? Para que ni el alcohol ni las drogas sean solucidas para nadie. Perdón, yo puedo... Sí, por favor. Yo creo que todo eso se puede entender, pero yo vi el video hoy día, poco antes de llegar acá, y usted dice que es un referente, que esta señora que se llama Nadia Fácil, es un referente. ¿Se equivocó? ¿Fue un error decir que es un referente? O sea, creo que alguien que es referente no necesariamente significa ser positivo o negativo. Es alguien que tiene... que muchas personas le siguen... no es que le sigan para hacerlo, sino que están viviendo, particularmente, viendo qué hace, qué no hace. Eso hoy día es parte importante de la discusión. Creo que es muy importante separar cómo uno aborda estos temas, cómo las redes sociales están abiertas para que cualquier persona acceda a distintos tipos de información, y por qué esa persona hoy día tiene, por ejemplo, más de un millón de seguidores. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Cómo lo estamos abordando? ¿Lo vamos a negar que existe o lo vamos a abordar o lo vamos a dialogar? Eso yo creo que es diferente. ¿Algo que quisieran agregar sobre él? Sí, pero yo no entiendo. Yo también vi el video... usted habla de que es un referente para su hija. No, dije que mi hija la seguía por redes sociales, que es muy distinto. Y lo que sí me parece grave de las redes sociales, o de lo que sí quiere implementar, es el uso de una menor de edad para hacer una contracampaña en mi contra. ¿Usted siente que es eso, básicamente? Sí, sí, lo siento así. Y me parece muy triste que eso ocupa mi hija. Perfecto. Siguiente pregunta de redes sociales para Claudio Orrego. Vemos acá que preguntan en la batalla final MB, en nuestro hashtag, trending topic el día de hoy, para el candidato. ¿Cuál es la información de respaldo del chofer muerto por Molotov? Para el candidato. ¿Cuál es la información de respaldo para el chofer muerto por Molotov? A ver si nos puede contextualizar por qué se hace esta... Ahí yo cometí un error en un foro, que fue, y tengo que reconocerlo abiertamente, había habido un caso de una micro quemada, pero el chofer no murió producto de las Molotov, murió producto de un infarto. Y ese fue un error mío. Habían otra serie de personas detenidas por otros delitos, pero ese fue un error que tengo que reconocer públicamente, que mezclé dos informaciones que eran distintas, pero... Pero, no es verdadera. Perfecto. ¿Algo que quieran agregar? Ok. Lo que le vamos a solicitar a continuación es que le vamos a ofrecer 30 segundos a cada uno de los candidatos para que puedan dar unas palabras finales en esta conversación, en este foro, en este debate. Un minuto, después de una hora y media, por lo menos un minuto. Ah, luego que tienen... Yo pensé que me decían también menos, porque estamos... No, no, no. Ok, perfecto. ¿Podemos dar un minuto? Ok, les vamos a dar un minuto entonces acá... Uy, que andan generosos hoy en el switch. Un minuto entonces para cada uno de los candidatos. Candidata, comenzamos con usted. Buenas noches. Yo quiero agradecerle a cada uno y a cada una de las personas que se han sumado a esta campaña, creyendo en cómo podemos romper incluso los paradigmas de los últimos 30 años, que no sean los mismos de siempre los que han gobernado y han construido y han tenido la oportunidad legítima de construir una sociedad sin abusos, superando las desigualdades, incluso no administrando las desigualdades, sino que empezar a transformar una sociedad mucho más democrática. Quiero agradecerles por la confianza que me ha dado, quiero agradecerles por el despliegue, por ir a construir esta campaña juntas y juntos, donde nunca nadie más se sienta que es solo un gobernador o gobernadora, sino que es la gente la que va a ser la protagonista de este nuevo ciclo. Por lo tanto, quiero invitarles para que este fin de semana, este domingo, se movilicen, vayan a votar, no solo con su cedo y la identidad, sino que también con alcohol y gel, con sus mascarillas, resguardando, tomando todas las medidas sanitarias para poder ejercer legítimamente su derecho a voto. Muchas gracias, candidata Karina Oliva. Es el minuto para cerrar sus argumentos esta noche. Candidato Claudio Rego, un minuto también desde ahora. Bueno, yo quiero hablarle a todos los habitantes de nuestra región que lo están pasando mal, que están sufriendo el COVID, que tienen miedo de enfermarse, que han perdido a seres queridos, que han perdido el trabajo, que tienen miedo también a las balas locas y a la situación descontrolada del narcotráfico de muchas poblaciones. Si ustedes de verdad creen que es importante que alguien lidere a nuestra región para volver a levantarla después de esta pandemia, que va a ser muy difícil. Si ustedes creen que también que tenemos que tener una política de la tolerancia, de la inclusión, sin descalificaciones, hablando con la verdad y siempre cuidando el respeto que nos tenemos uno a otro. Si usted cree que es importante que quien llegue al cargo gobernador gobierne desde el primer día sin improvisaciones, con un programa claro. Pero lo más importante, si usted cree que la persona que gobierne esta región deje los pies en la calle, trabajando y escuchándolo a usted, yo le pido que nos acompañe y nos apoye este domingo 13 de junio. Regálele 30 minutos a su región levantándose a votar. Tiempo, candidato. Quiero agradecerle a la candidata Karina Oliva y al candidato Claudio Rego que hayan aceptado nuestra invitación para ser parte de este último foro. Bueno, muchísimas gracias, que les vaya muy bien el fin de semana. Y agradezco también el Fair Play con el cual se han contactado con sus eventuales votantes esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. También agradezco a estas dos tremendas periodistas que han hecho esta noche el rote de rogadoras. Mónica González, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias a mi colega Juan. Gracias a todos los que nos escogieron.